Yo le quiero regalar a los colombianos mi compromiso y dedicación. Hey muchachos, nuestro regalo, sacrificio. Un buen regalo para mi país. Actitud. A Colombia, mi disposición para llegar donde usted me necesite. Yo le regalo mi experiencia. Un buen regalo. Valor. A Colombia, yo le regalo progreso. Mi experiencia y capacidades para defenderlos. Yo a Colombia le regalo toda mi fuerza. Mi regalo es seguir cuidándolos. ¿Qué les regalo? Toda mi labor. Ejército Nacional. Patria. Honor. Lealtad.